Buenas tardes a todos, mi nombre es Grace Nogués y les doy la bienvenida a esta tercera charla dentro del ciclo Repensando el Mañana, donde nos hacemos preguntas de actualidad, donde nos dejamos interpelar por las tecnologías, donde queremos detenernos algunos minutos y tomar distancia para pensar y cuestionar algunas cosas. ¿Qué es esto del espectáculo y el control? O más bien, esto del autoespectáculo y el descontrol. ¿Qué pasa con todo lo que publicamos en las redes? Porque hoy pareciera que tenemos como sociedad esta necesidad casi compulsiva de postear, de subir todo, incluso aspectos que antes eran solo de la espera íntima, hoy están expuestos y manifiestos intencionadamente en las redes. Y de ahí este maravilloso término que entiendo acuñaste vos misma, Paula, y que es el de extimidad. Y con esto, estas otras preguntas en torno a si son las tecnologías, esta evolución desenfrenada, la que nos lleva a estar visibles y conectados de manera permanente, o bien si es esta una necesidad inherente a nuestro modo de ser contemporáneo, y las tecnologías no hacen más que vehiculizar esta nueva forma de ser y estar en el mundo. Y bueno, y podríamos seguir abriendo interrogantes. Y para ello también los invitamos a ustedes, a quienes están del otro lado, a usar el chat para compartir sus reflexiones, inquietudes, comentarios, cuestionamientos y preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla para poder retomarlas al final. Y para acompañarnos en estas reflexiones, contamos hoy con Paula Sibilia, que es una persona que ha profundizado y problematizado desde ya hace varios años sobre estos temas. Paula es una ensayista argentina que reside en Río de Janeiro y es autora de varios libros, entre ellos El hombre post-orgánico, Cuerpo, Subjetividad y Tecnologías Digitales, La Intimidad como Espectáculo y Redes o Paredes, La Escuela en Tiempos de Dispersión. Todos ellos en español y en portugués. Paula es licenciada en Comunicación y Antropología y cuenta con una maestría en comunicación así como un doctorado en salud colectiva y otro en comunicación y cultura. Y ha hecho post-doctorados en la Universidad de París y en la Universidad de Buenos Aires. Es docente universitaria de maestría y doctorados e investigadora becaria de dos agencias brasileñas. Paula es un placer que estés hoy con nosotros, así que ahora sí te dejo la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Para mí también es un placer. Quería agradecerles también a Telefónica por la invitación y por la organización de este evento y obviamente a ustedes que están conectados y que van a formar parte de esta presentación. Gracias por la escucha y gracias por el diálogo que vamos a tener dentro de un ratito. Entonces, bueno, yo preparé aquí una presentación que las voy a mostrar mientras voy comentándoles a qué me refiero con esto de la vida instagrameada, tensiones entre espectáculo y descontrol. Bueno, Instagram. Todo el mundo sabe, es la red más usada en la actualidad, su gran característica es énfasis en las fotos y los videos, en la imagen, con efectos, filtros, intervenciones que tienden a embellecerlas. Y lo que quería subrayar aquí es esto de que es muy reciente, ¿no? O sea, fue lanzada hace poco más de 10 años, 10 años, prácticamente una década. O sea, que es un fenómeno muy, muy, muy reciente. Y bueno, tiene millones de usuarios. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de vida instagrameada, instagramización del mundo, cosas que se vuelven instagrameables o no? Este meme que están viendo ahora, este chistecito, digamos así, de alguna manera muestra eso, ¿no? Intenta explicarlo con bastante éxito, ¿no? ¿Qué consideramos instagrameable y qué no? Hace este contraste entre instagrame y realidad, que no es tan preciso en realidad porque realidad son las dos, ¿no? Pero es un tipo de pose, la correcta, ¿no? La que se considera instagrameable, que cada vez se ha hecho más habitual, ¿no? Una estetización de la vida, una estética publicitaria, mediática, ¿no? Y otras, otra estética, la que está aquí llamada realidad, que podríamos decir que es una estética más realista o más brotesca, en fin, que esa es la que no se debería mostrar en las redes sociales, por lo tanto, no es instagrameable. No por casualidad, las imágenes son bastante precisas cuando queremos explicar de qué se trata, ¿no? La instagrameización del mundo, de la vida instagrameada. Aquí vemos otro ejemplo que intenta mapear este fenómeno. Es una noticia muy reciente. Un influencer que murió mientras se fotografiaba en una situación arriesgada. O sea, buscando la mejor selfie, buscando la mejor foto, aquella que sea capaz de generar más likes y más repercusión, ¿no? Todo eso se puede llegar incluso a la muerte. Y no es un caso aislado, ¿no? Esta noticia es ya bastante antigua, 2018, y ya se habían registrado 259 personas que murieron accidentalmente en siete años, desde que hay estadísticas sobre eso, tratando de encontrar, publicar la mejor selfie. Entonces, todo esto muestra, de alguna manera, que algo viene sucediendo con nuestras vidas, y que le ponemos este nombre de instagrameado, instagrameable, instagramización, pero que evidentemente excede a la red social Instagram. Es algo que tal vez esta red lo representa en este momento de forma más clara y más precisa, pero es un fenómeno que excede a esa red social. Es algo que tiene que ver con una espectacularización de nuestras vidas, ¿no? Algo que suena medio falso, medio sobreactuado, ¿no? De alguna manera parece como si estuviéramos todos, como si hubiera generalizado la trama de esta película del siglo pasado, el show de Truman, o Truman Show, una película de 1928, que era una distopía, ¿no? Mostraba algo que en su momento causó mucha conmoción, que era la vida de una persona que él no sabía, pero su vida era un show de televisión. Las personas que él pensaba que eran su familia, sus amigos, eran todos actores contratados para hacer de sus amigos. Y esto era una especie de película de terror en realidad, ¿no? O sea, porque cuando él se da cuenta de eso, se siente absolutamente desfraudado, vivió una vida de mentira, ¿no? Y es el mismo efecto que causaban los espectadores en su momento. Y esto no fue hace mucho tiempo, ¿no? Fue hace poco, más de dos décadas. Y desde entonces, todo esto se ha generalizado, ¿no? Esta vida en la pantalla, ¿no? Esta vida instagrameada. Y voluntariamente, ¿no? Como hay aquí otro fenómeno. Bueno, el turismo, ¿no? Que es una gran oportunidad, o era por lo menos, de instagramearse. El mismo turismo pasa a ser vendido como eso. Oportunidades de los lugares más instagrameables de cada ciudad. Libros sobre eso. Como ir, viajar para instagramearse, ¿no? En vez de ser un elemento más de los viajes, sacarse fotos y compartirlos. Esto se intensificó tanto, ¿no? Que el propio turismo pasó a ser vendido como instagrameable. Otro ejemplo. Los museos, esas que son tan duras, ¿no? Tan circunspectas, podríamos decir, de la era moderna, también pasó a transformarse en estos últimos años y a venderse como instagrameable, ¿no? Los museos más instagrameables del mundo. Vea cuáles son las exposiciones a las que vale la pena ir para poder sacarse selfies y que tengan repercusión. Helados. Los helados se vuelven instagrameables también. Es una de las características que hacen que sean vendibles, también que tengan éxito, ¿no? Porque quedan bien en la foto. Entonces, todos esos ejemplos, que podríamos mostrar muchísimos más, lógicamente, pero todo esto para indicar a qué me refiero con esto de que la vida se ha vuelto instagrameable o está instagrameada cada vez más instagrameable. Hay una especie de instagrameización del mundo. Eso es un fenómeno que viene de antes, ¿no? O sea, si la red social Instagram tiene poco más de una década, este fenómeno se está gestando hace bastante más tiempo. La vida cotidiana es convocada a performar cada vez más, ¿no? Y a realizarse en escena en la visibilidad. Son cada vez más aspectos de nuestra vida que no solo pueden mostrarse, cuanto antes no se debía mostrar, sino que también deberían mostrarse, ¿no? Se supone que deberíamos hacer con nuestra vida algo mostrable. Estos son todos cambios históricos, ¿no? Complejos, que se han ido gestando en los últimos tiempos. Y esto se potencializó mucho más todavía con la pandemia de coronavirus, ¿no? A partir de marzo del año pasado, cuando hubo este desplazamiento de casi todas las actividades que antes solíamos hacer de modo presencial, también a las fantasas. Eso ya venía sucediendo, pero con la pandemia esto se intensificó mucho más. Conferencias, por ejemplo, virtuales, etc. O sea, todo esto se aceleró, se intensificó y se complicó también. Buena parte de nuestra vida sucede en las pantallas, cada vez más, ¿no? Cada vez más aspectos de nuestra vida. Entonces, podríamos decir que la vida cotidiana se Instagramizó, ¿no? El nombre de esta red social se transformó en verbo, adjetivo, sustantivo. Y, bueno, para tratar de responder a esta pregunta o de formularla mejor, ¿no? Y tratar de discutir un poquito en qué consiste todo este movimiento tan importante, ¿no? Tan... Que en tan poco tiempo se ha consolidado, ¿no? Con tanta eficacia y está transformando nuestras vidas, ¿no? De una forma que es un poco perturbadora, ¿no? Porque nos faltan herramientas a veces para entender qué está sucediendo. Lo que yo convoco es algo que ya escribí, ¿no? Sobre lo que ya escribí, sobre todo en este libro, La Intimidad con el Espectáculo, que fue... Inicialmente fue una tesis de doctorado que empezó, por lo tanto, a ser pensada en los primeros años del siglo, 2002, 2003, con todo un doctorado que hice en la Universidad Federal de Brasil, de Rio de Janeiro, en Brasil, y que se publicó tanto en castellano como en portugués en el año 2008, ¿no? Su edición original. De modo que vean, Instagram no existía, ¿no? Y sin embargo, el fenómeno ya estaba allí. Y estaba bastante presente porque hacía ya años que venía siendo estudiado con un proyecto de doctorado. O sea, el fenómeno estaba presente. Entonces, esto que estamos llamando Instagramización del mundo, es la versión más presente, más reciente, de algo que se viene gestando ya hace tiempo, ¿no? Y que no es solamente un fenómeno técnico, o sea, no es porque existe Instagram que todo esto está sucediendo, sino que es algo que involucra toda una serie de factores que va mucho más allá de lo tecnológico. Creo que la tecnología es muy importante, las redes sociales, etcétera, pero también hay ahí elementos históricos que son del tipo socioculturales, políticos, económicos, que fueron configurando este fenómeno. Por ejemplo, nuestra compatibilidad con los celulares, los teléfonos inteligentes, smartphones, estos aparatos que seguimos llamando teléfonos, pero que son una pequeña computadora muy potente de uso individual, móviles y portátiles, de uso individual, con una pantalla, son prácticamente una pantalla, con cámaras y con conexión a las redes en todo momento que en cualquier lugar. Bueno, esto también es un fenómeno muy reciente, pero también que muy eficazmente se ha consolidado en el último tiempo y que cuando yo escribí el libro La etimía o el espectáculo tampoco era algo como es ahora, no era un fenómeno que se había popularizado al punto que sucede hoy en día. Entonces, todo esto para ver que las tecnologías forman parte del proceso, pero que son un elemento más e incluso quizás de los más recientes. de eso. Quizás se podría pensar que son incluso consecuencia de todos los movimientos que se vienen gestando ya hace décadas. Como les decía, hay una hipótesis, esta idea de que el mundo moderno representado por estas imágenes, cuando digo moderno me refiero a la sociedad occidental irradiada desde las metrópolis europeas y tuvo su auge durante el siglo XIX y buena parte del XX, esa sociedad moderna está transformándose aceleradamente en las últimas décadas ya desde mediados del siglo pasado, medio del siglo XX, hacia otro tipo de sociedad que algunos autores llaman postmoderna, postindustrial, hipermoderna, líquida, capitalismo tardío, en fin, yo lo llamo contemporánea, la sociedad actual para diferenciarla de esta otra de la que estamos alejando. La idea es que esto se viene transformando, se viene ocurriendo hace décadas, por lo menos desde mediados del siglo pasado, cuando todavía los celulares, las computadoras, internet no existían, pero ya se vislumbraban ciertas transformaciones muy importantes en los modos relacionados con nosotros mismos, con los más, con el mundo, en los modos de usar el tiempo y el espacio, etc. Por eso digo que los cuerpos y los modos de ser, las subjetividades, no son siempre iguales, esta es una perspectiva antropológica y genealógica, nos vamos transformando, los cuerpos y los propietarios modernos, por ejemplo, en la sociedad del siglo XIX y XX, eran compatibles con las tecnologías analógicas, lápices, papeles, cuadernos, libros impresos, instituciones como la escuela, la fábrica, etc. Cuando los cuerpos contemporáneos, nosotros, más actuales, estamos intensamente compatibilizándonos con estos otros artefactos que cada vez son menos analógicos, cada vez son más digitales, pero es un proceso que los excede, que viene de antes de la invención de estos aparatos. Entonces, esto es lo que yo llamo este fenómeno, que es nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales y con los modos de vida que ellas suponen, proponen y estimulan. Y la vida instagramiada forma parte de eso, de este fenómeno nuevo, contemporáneo, que implica otros modos de vivir con las tecnologías, pero también más allá de las tecnologías. Es un fenómeno mucho más, de mucha más envergadura que el mero cambio tecnológico. Entonces, por ejemplo, en mi libro que les mencioné recién, La intimidad como espectáculo, yo analizo este problema, este nuevo fenómeno que es la transformación de la intimidad en el espectáculo. Y la pregunta que surgía cuando lo propuse como un proyecto de doctorado de cuando escribí el libro es cómo puede ser que la intimidad se haya transformado en un espectáculo. Piense que la vida instagramiada tiene todo que ver con esto. Cómo puede ser que algo que se consideraba íntimo, o sea, formaba parte de la definición de intimidad, que debería ocultarse, preservarse entre paredes y pudores, la intimidad como un invento como nosotros lo conocemos todavía, por lo menos como un invento moderno, un invento burgués, podríamos decir, no inspirada en esos modos de vida. Que tuvieron su auge en la sociedad moderna en el siglo XIX y XX. Había que preservar, por lo tanto, con paredes y pudores, o sea, paredes físicas, cortinas, cerrojos, ventanas que se cerraban, puertas que se cerraban y se abrían. Y por otro lado, pudores, discreción, decoro, o sea, válvulas morales que también ayudaban a proteger eso que se consideraba íntimo y por lo tanto, secreto. O sea, no había que compartirlo con los demás, no había que exponerlo en el espacio público y era muy importante preservarlo de la mirada ajena. Entonces, ¿cómo puede ser que eso se haya vuelto un espectáculo? ¿Cómo puede ser que eso se haya vuelto público, que se muestre a los otros, aquello que antes se consideraba íntimo? O sea, toda una serie de actividades, sentimientos, recuerdos, que solamente se compartían con personas, un círculo muy pequeño de personas muy cercanas o consigo mismo, como el diario íntimo, por ejemplo, las cartas. Por lo tanto, todo eso formaba parte de la intimidad que a su vez era el núcleo de la esfera privada. La esfera privada era un tipo de espacio simbolizado por la casa, la casa, el hogar, de nuevo, calcado en el modelo burgués, era el lugar de la intimidad por antonomasia, por excelencia. Toda esa esfera privada que contenía la intimidad en la sociedad moderna, industrial, siglo XIX y XX, se consideraba separada del espacio público, las calles, el campo, los cafés, el teatro, las playas, el espacio público donde estaban los otros, los desconocidos, por, como les decía recién, todo esto se separaba por paredes y pudores. Estaba muy claro lo que se podía hacer en uno de esos espacios y lo que no se podía hacer y lo mismo lo que se podía, no se podía hacer en el otro espacio. Protocolos muy claros y toda una serie de reglas y toda una moralidad que legislaba todo eso. Bueno, esto se ha perturbado, ese cuadro, ese consenso sobre esa dinámica que fue tan importante en la sociedad moderna, todo eso se ha visto trastocado en el último tiempo. Y los dispositivos, sobre todo los dispositivos móviles de comunicación e información que operan en red, lo han puesto en evidencia. Además de acentuarlo y reforzar esa crisis de la separación entre espacio público y privado y las paredes se han desactivado en ese sentido. Las paredes que recortaban muy claramente tiempo y espacio en la sociedad moderna, ahora son fácilmente atravesadas por las redes y es posible, por lo tanto, estar en ambientes que conservan las paredes, los ladrillos, puertas cerradas, etcétera, pero que sin embargo nos permiten atravesarlas y estar en otros espacios y no tienen límite de tiempo también, funcionan las 24 horas, no tienen feriados en la semana, etcétera. O sea, las redes son ilimitadas, no tienen límites, desconocen todos los límites espaciales y temporales, muy diferente de lo que ocurría con las paredes modernas o que tendrían a delimitar. De modo que esta transformación de la intimidad en algo visible es un gran cambio histórico y que no involucra solamente las tecnologías, las tecnologías forman parte de este proceso y terminan reforzándolo o acentuándolo. Pero se trata de una transformación en nuestras costumbres, en nuestros valores, en nuestros modos de vivir. Una transformación histórica. Y Gregg decía recién que yo usé este neologismo, extinidad, para nombrar este fenómeno, eso es lo que se transformó la vieja intimidad en algo mostrable, porque probablemente no podamos usar más el mismo término intimidad, ya que intimidad implicaba no mostrar, esconder, preservar el espacio público. Entonces, es eso mismo que antes llamábamos intimidad, pero que ahora es mostrable, por lo tanto, ha dejado de ser aquella intimidad. Por eso, recurro a esa expresión extinidad, con ese prefijo ex, que funciona en dos sentidos principales. Uno es el que antes era, y dejó de ser, la ex, extinidad, y lo otro en el sentido de que es para afuera en vez de para adentro, en vez de intimidad, es extinidad. Bueno, cuando pensamos en las redes sociales, entre ellas, Instagram, vemos una expresión, canales destinados a eso, a mostrar la extinidad, a construir y mostrar la extinidad. Buena parte de lo que sucede en esas redes es eso, algo que había sido impensable algún tiempo atrás. Entonces, por eso podemos decir que la vida cotidiana se Instagramizó, ¿no? muchos aspectos de lo que antes considerábamos íntimo, por lo tanto, no mostrable, ahora se muestra, Se comparte incluso con más gente mejor, muchos de ellos desconocidos. Bueno, entonces, para profundizar un poquito más a qué nos referimos con esto de lo Instagramiable, lo Instagramiado, la Instagramización, volvemos a esta imagen, a este meme, ¿no? que muestra el tipo de imagen que es Instagramiable y el tipo de imagen que no debería serlo. O sea, cómo hay que autoestetizarse y transformarse en imagen, qué tipo de imagen para poder formar parte de esa sociabilidad Instagramiable. aquí vemos otro ejemplo, ¿no? O sea, son imágenes parecidas, una chica está comiendo una ensalada o ese tipo de comida y que, pero que hay ciertas características de la pose, de la sonrisa, de lo que hay atrás, el escenario, ¿no? que es Instagramiable y otro que no lo sería. Pues esto, claro, que no hace falta hacer un curso para esto en principio, ¿no? Más o menos intuitivamente fuimos aprendiendo, ¿no? Que es Instagramiable y que no lo es y cómo lo aprendimos. O sea, hay algo ahí que tiene que ver con nuestro entrenamiento durante años, el contacto con los medios de comunicación, ¿no? O sea, es una estética mediática la Instagramiable. Y más que mediática, más precisamente podríamos decir que es una estética publicitaria, ¿no? Es la estética de la publicidad, ¿no? Estamos vendiendo ahí nuestra vida, ¿no? El show y la forma en que vivimos, la que sea más vendible, ¿no? Más atractiva con los códigos de la publicidad. Y no es solo la estética publicitaria que opera Instagram, sino también la lógica publicitaria, ¿no? Porque estamos vendiendo, como dije. O sea, no es solo la estética publicitaria, sino también da el sentido de ese género mediático que es la publicidad. Estamos vendiéndonos. Y como tal, hay algo medio de mentira, ¿no? Como en la publicidad. Es medio fake la publicidad. Todo el mundo sabe que es medio mentira, pero no puede mentir demasiado, ¿no? Si miente demasiado es una publicidad desleal, en fin, no se puede hacer todo en el proceso de juicios incluso. Entonces, hay algo ahí que tiene mucho que ver, ¿no? Lo que hacemos en las redes suele decirse, bueno, pero es todo mentira, estamos fingiendo, es medio confuso, todo eso. Bueno, probablemente la publicidad nos dé ahí unas pistas, ¿no? ¿De qué se trata lo Instagram y Able? Entonces, aquí un resumen de lo que estaba diciendo. La vida cotidiana y particularmente el yo de cada uno de nosotros, se estetiza como un tipo de espectáculo que es al mismo tiempo performático, o sea, está actuando y está transformándose en algo medio actoral, pero al mismo tiempo tiene que ser realista, o sea, no puede perder cierto vínculo con lo real, ¿no? Con aquello que somos y que fuera de internet seguimos siendo. Porque si mentimos demasiado, exceso de Photoshop, por ejemplo, o mentiras, de todo, mentimos, mentimos, decimos cosas que no son verdaderas, si es demasiado fake, entonces, igual que la publicidad, es condenable. Entonces, es un límite no muy preciso, no se sabe hasta cuándo se puede performar, ¿no? Y a partir de cuándo ya es mentira, cuál es el margen tolerable de Instagramización y por eso es tanto la estética como la lógica publicitaria. Aquí vemos otro ejemplo, por si no va quedando claro, ¿no? Las dos imágenes son perfectamente reales, en ese sentido empieza a desconfigurarse esta contraposición entre Instagram y la realidad. Las dos son reales, perfectamente forman parte de nuestra vida cotidiana, pero hay un tipo de imagen que es más Instagramable que el otro. Hay uno que no conviene mostrar aspectos de nuestra vida y poses, etcétera, y hay otro que sí, ¿no? Y cada vez más nuestra vida tiende a Instagramizarse, ¿no? A ser así, que es lo mostrable, porque todo debería ser mostrable. Cada vez más, no sé, se va ampliando los límites de lo mostrable. Y lo que es posible decir y lo que se debería decir y mostrar, aspectos que antes no eran mostrados. Entonces, bueno, como decía, hay algo un poco fake, ¿no? Un poco mentiroso, un poco como si fuera teatral, mediático, publicitario. Y todo esto no es culpa de Instagram, o sea, de la red social, sino de un modo de vida, ¿no? Modos de vida que están relacionados con esas tecnologías. Nuestra compatibilidad con esas tecnologías involucra también y sobre todo modos de vivir. Esas tecnologías suponen, nos proponen y nos estimulan a vivir. Y esos modos de vivir son cada vez más distantes de los modos de vivir de la sociedad moderna, decimonónica, del siglo XIX y XX, en las cuales los cuerpos eran compatibles con otras tecnologías, cuadernos, lápiz, libro impreso, etc. Entonces, vemos aquí algo que es muy importante para pensar estas cuestiones y es que las tecnologías no son neutras o neutrales, como suele decirse, no porque sean buenas o malas en sí, eso cada uno puede tener su opinión o su punto de vista, pero no son neutras porque son históricas. O sea, las tecnologías traen incorporados, todas las tecnologías son históricas, desde el lápiz, el martillo hasta un libro o Instagram, todas las tecnologías no son neutras porque traen incorporados los valores y creencias de su época y por tanto de sus respectivas y por tanto suponen, proponen y estimulan ciertos modos de usarlas que son modos de vivir y no otros. Y aquí me refiero con esos modos de usarlas que son modos de vivir. Los modos como usamos el tiempo y el espacio son muy distintos ahora que somos compatibles con las tecnologías digitales y como eran cuando eran compatibles con las tecnologías analógicas. Los modos de tiempos mucho más acelerados, mucho más instantáneos, espacios mucho más dilatados, tenemos acceso a espacios que antes era imposible porque son sumamente lejanos pero estamos en contacto todo el tiempo. Entonces, usos del tiempo y del espacio son muy distintos, modos relacionados con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, piensen en las redes sociales, como esto ha cambiado, como ejemplos de que esto ha cambiado y también las definiciones de lo que es verdad y lo que es mentira, lo verdad y lo fácil. Todo eso está cambiando también, lo auténtico, todo eso son transformaciones históricas, por lo tanto, que las tecnologías las ponen en evidencia, pero que van mucho más allá de las meras tecnologías. Veamos, por ejemplo, este caso, un episodio que fue bastante comentado hace pocos años, en 2015, el caso de una influencer, un Instagramer, una modelo australiana que se arrepintió, o sea, que se arrepintió de vivir una vida falsa. Es la vida de ella tenía un montón de seguidores, era bastante famosa en ese campo, ganaba mucho dinero haciendo publicidad, que es una de las cosas que, o sea, la razón de ser prácticamente de la influencer, la categoría de influenciador en Instagramer, etcétera. Y sin embargo, un día explotó y dijo, bueno, todo esto es mentira, o sea, estoy aquí haciendo yoga, pero esto es mentira, o sea, había un equipo de gente ahí sacando la foto, no estoy relajada ni nada, o sea, estoy vendiendo ropa de gimnasia, digamos así. Entonces, fue todo un caso bastante comentado, motivó una serie de debates, notas en los medios, incluso la sospecha de que tal vez era fake también su arrepentimiento, que probablemente tal vez fue una maniobra publicitaria, porque de hecho todo el mundo ya estaba hablando de ella, ¿no? Si bien era famosa entre su grupo de seguidores, después está famosa, es famosa internacionalmente y ahora, por ejemplo, hasta ustedes tan lumbro recordándola. Probablemente si no hubiera tenido este episodio no hubiera sido tan famosa. y eso motivó también en los últimos años más recientes todo este movimiento por lo real, ¿no? Reivindicar en las mismas redes sociales que promueven esa estetización idealizada, publicitaria, mostrar lo supuestamente verdadero. Entonces, todo esto es, en fin, todo es muy complejo porque, de nuevo, el estatuto de la verdad realmente esté cambiando. Piensa en todo el fenómeno las fake news que están también directamente relacionados con las redes sociales y los medios digitales. Entonces, de nuevo, esta tentativa de definir qué sería la Instagramización del mundo una estetización espectacular, performática, pero al mismo tiempo realista. Piensa en la belleza real, realista. O sea, no puede perder ese vínculo con lo verosímil. Me puedo espectacular todo lo bastante, digamos así, pero no puedo demasiado porque se tiene que reconocer ese personaje como yo. Entonces, es algo que tiene una relación bastante clara con el género publicitario y con la estética, tanto con la estética como la dinámica publicitaria. Aquí vemos otro ejemplo de una nota también periodística reciente sobre cómo el fenómeno de los influencers está saliendo de las redes sociales y se transforma, el mundo se transforma en algo instagramizable. La cultura de ellos se extiende por el cine, la música y las ciudades y comenta en esa nota periodística, cultural, el caso de las esquinas instagramizables o las calles instagramizables. Es el ejemplo de esta otra nota, también periodística, que comenta el caso de una calle de París que está siempre llena de gente sacándose fotos y selfies, etcétera. Este sería otro ejemplo reciente a partir de la película ¿cómo es? Joker, Coringa, ¿no? Esa de, ¿cómo se llama? En castellano. El personaje de Batman, que fue tan famoso la película que se frenó en 2019, que tuvo muchísimo éxito y una de las escenas, el personaje baja por esta escalera y esa es una escalera de un barrio de Nueva York que estaba abandonada, o sea, no tenía ningún glamour y que a partir de la repercusión de la película se transformó también en un lugar instagramable que hay filas, colas para sacarse fotos, etcétera. Entonces, se instagramizó. Lo mismo que decía antes sobre los museos, hasta los museos no solamente se venden como instagramables, los museos que ya existían, sino que se van adaptando a la lógica y hasta ahora los museos promueven obras de arte, exposiciones, instalaciones que queden bien en las fotos, porque de esa manera la gente va a las exposiciones, se saca fotos y hace publicidad del museo. Cuando al principio, cuando toda esta moda de los selfies empezó a aparecer, los museos se oponían al uso de, por ejemplo, estos postes que sirven para sacarse selfies porque podrían arruinar los cuadros y aparte se consideraba que era una lógica no compatible con la contemplación y toda esa severidad, ese aire circunspecto y serio de los museos o del arte. Sin embargo, todo esto se fue también instagrameando. Como decía antes, los helados no solamente se aprovechaba que salieran bien en la foto, sino que se hacen helados que salen bien en la foto para poder publicitarse y tener éxito. la comida, como sabemos, es todo un tópico de la instagramización. Cuando antes, cuando éramos compatibles con las teléfonas analógicas, raramente se sacaba foto a la comida y ahora es uno de los grandes tópicos porque la comida fue justamente formada parte del espacio privado y ahora forma parte de la extinidad. Lo mismo la sexualidad, la desnudez, todo eso que se consideraba el núcleo más importante a preservar de la intimidad, todo eso se ha transformado en extinidad. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos como la vida instagrameada, la vida que es convocada crecientemente a performar y a realizarse en escena. Para que vean que es un fenómeno que no surgió por Instagram, sino mucho menos que Instagram probablemente sea una de sus últimas reverberaciones, más recientes. Una de las referencias más importantes cuando se estudian estos asuntos es Guy Debord, escritor, activista y artista francés, muy activo durante los episodios de mayo del 68, que escribió un libro llamado La Sociedad del Espectáculo y una película, también filmó con ese mismo nombre. Él detectó hace más de 50 años, 1967, este movimiento de espectacularización de la vida. Detectó que estaba cambiando de la sociedad, claro que Instagram no existía, evidentemente, no existían los teléfonos celulares, no existía ni siquiera las computadoras, ni siquiera internet, pero ya se vislumbraba el fenómeno, el surgimiento de un nuevo tipo de sociedad articulada en función de las apariencias y las imágenes. Y él prestaba mucha atención a la influencia de la televisión, el cine comercial y prácticamente la publicidad y el consumo, el consumismo como parte de este fenómeno. Una de las definiciones de espectáculo que de Bordat en su libro es que el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediadas por imágenes. O sea, el espectáculo es el modo como comenzamos a relacionarnos a partir de esta transformación a partir de la segunda mitad del siglo XX y que fue intensificándose en los últimos años con ayuda evidentemente de las nuevas tecnologías. Pero piensen que ahora cuando leemos esa definición del espectáculo de relaciones sociales mediadas por imágenes no podemos dejar de pensar en las redes sociales, en Instagram particularmente, pero todo eso no existía cuando de Bordat ya hizo ese diagnóstico, o sea, se deslumbraba la transformación de la sociedad. Entonces, como vemos, es una transformación histórica de gran envergadura y que viene gestándose mucho antes de que alguien inventara esto que conocemos como Instagram y que tuvo tanto éxito. Vea una de las definiciones que estaba por lo menos hasta 2018 en el sitio oficial de Instagram, la definía de siguiente modo a la red social. Instagram es una manera divertida y peculiar de compartir tu vida con amigos a través de una serie de imágenes. O sea, es muy parecida a la definición que sus creadores le dieron a Instagram es muy parecida a la definición que Debord hizo del espectáculo en su fuerte crítica a la transformación que estaba ocurriendo en la sociedad moderna hacia la contemporánea. Aquí vemos otro texto de uno de los fundadores de Instagram. para mí no es solo una app de comunicación sino una forma diaria de que cada persona pueda contar su historia. Cuando inventamos la aplicación buscamos darle a la gente herramientas que les permitieran mostrar el mundo no de la forma en que su celular las captó sino como cada uno recuerda lo que vio usando filtros y herramientas de edición. Ayudar a las personas para que sean todavía más creativas al inventarse podríamos decir. Esta es otra frase del autor guionista de la serie Mad Men que es justamente sobre la restauración del mercado publicitario en los años 60 en Estados Unidos. Dice Instagram que creas un anuncio para ti mismo para hacer que tu vida se vea mejor y todos asumen que nadie más tiene problemas. Esto es exactamente la publicidad. O sea que vean que el vínculo con la publicidad es muy preciso con la estética y con la lógica publicitaria. Este género en la publicidad que se ha impregnado en nuestra cotidianidad. Este es otro ejemplo de un documental que es un ejercicio un ejercicio un experimento de crear inventar influencers. Entonces bueno todo esto para que vean que lo que estamos llamando aquí la vida instagrameada tiene una relación bastante directa con el género publicitario que a su vez es aquello que Didebora le prestó atención cuando diagnosticó una transformación de nuestra sociedad hace más de 50 años. Entonces bueno para ella cerrando esta presentación y que tengamos tiempo de tener un debate el título de la conferencia extensiones entre autoespectáculo y descontrol. Bueno sobre autoespectáculo ya un poco estuvimos hablando toda esta primera parte toda esta parte más principal de la presentación. ¿A qué nos referimos con descontrol? Bueno que las cosas pueden salir mal. O sea podemos mostrar algo que no queríamos mostrar o mostrar algo que pensamos que iba a tener un efecto y tiene otro y ahí hay cancelamiento bullying, linchamiento todos estos fenómenos que también forman parte de la vida instagrameada no es un mundo feliz 100% como lo sabemos. Lo que puede pasar en vez de mostrar esto mostramos esto y el efecto es el contrario del que queríamos ya sea voluntariamente involuntariamente o porque otra persona muestra un lado nuestro que no es instagrameable. Y para esto voy a recurrir a otro autor que es Gilles Deleuze también un importante pensador de nuestra sociedad contemporánea particularmente este artículo suyo es un pequeño texto postdata sobre las sociedades de control de 1990 o sea también mucho antes de que Instagram fuera siquiera un sueño porque esos creadores se hubieran nacido incluso entonces es un texto antiguo digamos así del siglo pasado pero que vislumbró esta transformación y lo que quiere Deleuze es en contraste con la sociedad anterior la sociedad moderna disciplinaria porque él sigue a otro autor que es Michel Coupot que hizo toda una cartografía de las sociedades modernas del siglo XIX y XX en las cuales había una vigilancia centralizada en todas las instituciones piensan en la escuela la fábrica el mismo estado entonces vertical centralizada jerárquica mientras que el cambio hacia la sociedad contemporánea el control se hace horizontal todos controlan a todos y esto porque de nuevo las tecnologías no son neutras sino que son históricas suponen proponen estimulan ciertos modos de vivir y los modos de vivir que supone la sociedad contemporánea son de control más que de vigilancia en este sentido que estos autores lo trabajan control horizontal en red todos por todos esto creo que está bastante bien simbolizado por estas marquitas que whatsapp hace nos muestra cuando alguien vio o no vio nuestros mensajes la posibilidad de localizar dónde está la otra persona cuándo fue la última vez que se conectó este es un tipo de control horizontalizado al que se refería de les mucho antes de que whatsapp también fuera inventado pero es la lógica de la sociedad en la cual nos compatibilizamos con estas tecnologías y como vimos va mucho más allá de las mismas tecnologías se trata de modos de vivir que esas tecnologías suponen proponen y estimulan ejemplos de control muy rápidamente bueno acá vemos una publicidad ilegal evidentemente de la posibilidad de poner algún app dentro de un celular de otra persona y poder tener control de todo lo que sucede en ese celular ajeno eso es ilegal evidentemente pero hay formas también en el límite de la exterioridad ilegal que es espiar por ejemplo el celular de otra pareja de su pareja pero eso como dice esta nota está prohibido pero por ejemplo usar este tipo de dispositivos que parece una memoria de computadora o una lapicera pero que graba la voz entonces puedo grabar audios que se filtran y que a alguien que se les pierde el control se pierde el control de ese audio porque sale de esa reunión y se expone en los medios de documentación por ejemplo o se filtra en internet otros ejemplos de la posibilidad de filmar lo que sucede dentro de casa y entonces ahí sin avisarle incluso a las personas que están dentro de esa casa entonces bueno esto es más o menos a lo que Deleuze se refería con sociedad de control y que tiene que ver con nuestra combatividad con las redes y la capacidad de atravesar todas las paredes las mismas redes sociales son herramientas de control piensen en esta idea de stalker de espiar lo que hacen los demás en las redes sociales esto está en el límite de lo ilícito y lo no ilícito pero es algo que se hace que está ahí son herramientas de control y de descontrol acá hay un meme que muestra un poco esa transformación como era espiar cuando las paredes oficiaban de límite entre lo público y lo privado es como es espiar ahora que es socialmente aceptable ese límite entre el espacio privado y el público como vimos se está deshaciendo y entonces eso tiene que ver con la transformación histórica y más allá de las tecnologías pero bueno entonces para ir cerrando ¿a qué me refiero con esto del descontrol que se puede perder el control cuando la intimidad estaba preservada entre paredes esas paredes oprimían pero al mismo tiempo también protegían cuando la intimidad se transforma en algo esta disposición de cantidades cada vez mayores de gente hay el riesgo de ser mucho más vulnerables que lo que éramos cuando estábamos aquí entre cuatro paredes entonces hay ese riesgo de la exposición las paredes son ilimitadas las paredes ponen límites de espacio y tiempo y las redes son ilimitadas y por lo tanto abren tal vez demasiado a veces y ahí está el riesgo del descontrol entonces por un lado somos llevados a autoespectacularizarnos y a realizarnos en las redes instagramear nuestras vidas por otro lado está el riesgo de perder el control y es a eso a lo que me refería con el título de esta exposición la vida instagrameada tensiones entre autoespectáculo y descontrol tiro un par de preguntas que fueron saliendo de los participantes y para que vos después retomes lo que te parezca más rico para seguir profundizando nos decían si será el límite de la compatibilidad del ser humano con todo lo que lo rodea será posible entonces apagar las pantallas y en qué sentido todo esto transforma a este sujeto cognoscente freno ahí si querés y después te retomo otras preguntas posibles ok si el tema de la mirada del otro eso es fundamental podríamos profundizar por ese lado evidentemente la mirada del otro siempre fue fundamental somos seres sociales sin embargo con esta mirada genealógica antropológica podemos ver que ahora la mirada del otro quizás sea más fundamental todavía porque parece como que necesitamos que el otro confirme que somos valiosos con el like con la y con parámetros con criterios que son mediáticos criterios que son como el rating cuanto más likes más valioso cuanto menos menos valioso son criterios que evidentemente son son muy muy banales o sea podríamos encontrar muchos otros criterios de para definir cuánto vale algo lo que sea sin embargo estos criterios se han desarrollado en el último tiempo no por casualidad de nuevo la sociedad del espectáculo son criterios del espectáculo y son criterios del mercado tanto de los dos autores que cite de Bohr y de Les Claude que hay otros autores que estaban ahí implícitos pero los dos autores que cite de modo explícito los dos prestan mucha atención tanto a la cuestión del espectáculo la publicidad como la del mercado los espectáculos los medios de comunicación sobre todo la publicidad los medios de comunicación audiovisuales sobre todo la publicidad y el mercado el marketing porque son criterios del espectáculo y son criterios del mercado también o sea cuanto más gente te sigue más valioso sos y todos estos criterios no se aplican solamente en las redes sociales son criterios que se han naturalizado en nuestra sociedad en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y es algo que no es evidente o sea no era así hace varias décadas estos criterios se han naturalizado en el último tiempo entonces la mirada del otro es aquella que es capaz de decir cuánto valgo y sí valgo cuando algún tiempo atrás no había todos los abijitos que tenemos acá tilbás nos acordemos de algunas frases como lo esencial es invisible a los ojos lo que importa es la belleza interior no se compra un libro por la tapa entonces frases bastante moralistas que daban cuenta de una importancia de las esencias invisibles que serían más valiosas que las apariencias aquello que se ve las vanas apariencias se ve incluso lo importante era la esencia interior bueno todo esto obviamente ha perdido vigencia porque cada vez más lo importante es lo que se ve y por lo tanto ¿por qué? porque justamente la verdad emana de la mirada afina o sea es el otro que me ve va a decir por lo que ve si soy valiosa o no soy por lo que yo muestro voluntariamente y involuntariamente y por lo que los demás muestran de mí no por lo que eventualmente yo tenga aquí adentro que no está a la vista entonces son cambios históricos muy muy complejos obviamente estoy sintetizándolo pero hay toda una transformación a ese nivel una transformación de los modos como nos construimos subjetivamente como si ya no fuera tan importante eso que antes consideramos más valioso interior y cada vez es más importante lo que se ve y como ese cambio está ocurriendo viene ocurriendo el otro tiene muchísimo poder sobre lo que soy porque la verdad sobre quien soy va a emanar de la mirada del otro en vez de emanar desde mi interioridad entonces es una transformación enorme que implica muchísimas consecuencias pero el cuadro que vimos hoy que vimos así rápidamente tiene que ver con eso entonces el para qué y ahí pensaba como qué riesgos o qué impactos psicológicos puede tener esto en los adolescentes en la construcción de la propia subjetividad por el hecho de depositar en la mirada del otro algo o mucho de la verdad de lo que somos creo que eso puede tener mucho impacto y bueno como educadores creo que tenemos que encontrar la manera de acompañar a los adolescentes sobre todo que están en plena construcción de esta subjetividad si hay una fragilidad de esta subjetividad visible aumentaron muchísimas muchísimas posibilidades existenciales en el sentido de que tenemos acceso a muchísimas cosas que antes no teníamos todo esto ilimitado del tiempo y del espacio posibilidades existenciales inmensas que se han abierto pero al mismo tiempo también hay una fragilidad una vulnerabilidad muy grande yo había traído incluso algunos ejemplos de que si bien los podemos ver o si no nos puedo contar de influencers que cayeron en desgracia así de repente de repente una infancia que era vegana y que se descubre que estaba una foto que alguien sacó que estaba comiendo pescado y entonces bueno drama y tiene que pedir disculpas y bueno que en realidad no era pescado pero bueno si era y entonces bueno era pero claro porque no sé qué y entonces o por ejemplo otra una chica acá una famosa bloguera fitness que se descubrió porque ella misma lo dijo y se filtró el audio que se había hecho una lipo cuando había hecho que todo era la lipoaspiración cuando supuestamente era solamente esfuerzo de dieta y ejercicios físicos o entonces una obra bien recientemente estos días una también otra influencer creo que francesa que saca unas fotos viajando en primera clase y después alguien que está en el avión saca la foto diciendo en realidad solamente se sacó en primera clase para la foto pero está viajando en económico en fin ese tipo de situaciones que son muy cómicas para nosotros que estamos contando pero que en realidad terminan con la vida de la persona porque la persona era eso y era famosísima por ser una bloguera una youtuber no sé vegana y de repente bueno una foto mostrando que es mentira y no la publicidad ¿no? una vida publicitaria pero símil para la cual ser vegana era fundamental era la verdad profunda de esa vida de mentira digamos o bien mentira o ficcionalizada pero en el momento en que se descubre que no lo era entonces bueno además pierde todos los financiamientos sponsors etcétera y bueno se viene abajo o sea no existe más porque hay la vulnerabilidad ¿no? la vulnerabilidad de ese tipo de construcciones que son mediáticas y de marketing la claridad de los ejemplos que estás trayendo es tremenda otra pregunta que nos comparten dice me pregunto ¿qué pasa con la atención y reflexión de las personas que están preocupadas en automostrarse? ¿qué se debería enseñar y cómo ayudar a las nuevas subjetividades? y también pedían si podías ampliar este cruce entre la extimidad y las redes y los riesgos y potencialidades en lo educativo ahí nos están compartiendo en pantalla la pregunta gracias bueno sí las dos preguntas están bastante relacionadas ¿no? y tienen que ver con otro libro mío tiene más que ver con otro libro mío que es redes o paredes la escuela en tiempos de dispersión ¿qué es un desdoblamiento de este? o sea es pensar impactos de esta situación o cómo esto repercute en la educación ¿no? y más específicamente en la escuela como institución moderna ¿no? muy afincada y muy apoyada en el poder de las paredes como decíamos recién ¿no? las paredes modernas que delimitan tiempo y espacio y que por tanto crean o intentan crear suscitar la concentración y la atención para el aprendizaje ¿no? todo en términos modernos o sea modernos anticuados de esa sociedad que tuvo su auge en el siglo XIX y buena parte del XX para la cual la escuela fue una institución fundamental ¿no? primordial bueno esa todo eso así como todo lo que vimos en contraste con la vida instagramiada contemporánea todo eso está en crisis ¿no? todo eso está en crisis porque la subjetividad de los modos de ser contemporáneos son cada vez más incompatibles con esa propuesta ¿no? de la cual la escuela sería un ejemplo entonces bueno en ese libro mío Redes o Paredes la escuela en tiempos de dispersión es el subtítulo ¿no? se ve ya desde el mismo título que es una pregunta ¿no? Redes o Paredes y el subtítulo la escuela en tiempos de dispersión la dispersión es un problema o sea esto de la tensión que ustedes preguntaban ¿no? ¿qué se hace? ¿cómo se hace? ¿no? con este problema ¿qué hacemos con este problema? y bueno ustedes ven que yo no sé muy y dar soluciones en realidad soy más de plantear preguntas ¿no? tratar de entender mejor cuál es el problema y bueno en ese libro lo desarrollo más ¿no? o sea más específicamente pero lo que creo básicamente es que sí tenemos un problema o sea tenemos un problema y tenemos que pensar ¿no? ¿qué hacemos con ese problema? con todo lo el traslado el brusco desplazamiento de la escuela de las paredes a el mundo online ¿no? el ambiente online con la pandemia esto se vio más complicado todavía ¿no? porque son las paredes de la casa no son las paredes de la escuela ¿no? y todo pasó a suceder en las pantallas las redes entonces ahí es un tema riquísimo ¿no? se demandan muchísima muchísima muchísimos debates y mucho mucho para pensar y mucho para hacer también ¿no? para experimentar y hacer pero en fin en esa misma línea alguien bueno mencionaba justamente que está en tensión con el oficio del estudiante con los rituales y la cultura escolar ¿no? esto que vos bien mencionás de tu libro y y preguntaban si está más en tensión con la escuela que con la institución familia y para ir cerrando y te dejo que hagas vos el cierre para no extendernos más del tiempo alguien también preguntaba si las instituciones también necesitan de esta extimidad bueno y recordaba lo que mencionabas de los museos y de estas instituciones que también de alguna manera para venderse se instagramizan también ellas ¿no? pero bueno te dejo a vos que hagas el cierre hay muchísimas preguntas y podríamos seguir durante una hora más pero bueno queremos siempre que nuestros espectadores se queden con las ganas y no saturar para poder encontrarnos en un próximo una próxima vez y una hora o unas cuantas horas en realidad ¿no? porque cada una de estas cuestiones da para desarrollar toda otra conferencia pero de hecho si lo que hicimos fue lo que hice aquí fue un disparador de cuestiones digamos así para tratar de pensar esto que es que nos compete a todos si está en tensión con la familia con la escuela más que la familia con la escuela es obvio que está en tensión pero con la familia también me parece que hay hay una serie de tensiones de las redes y las paredes quizás la familia sea más moldeable tenga más flexibilidad y de hecho la familia ha cambiado bastante es una institución que también tiene su rigidez y su herencia moderna pero que se ha adaptado se viene adaptando por lo menos de una forma bastante más radical que la escuela la escuela es una institución más dura entonces hemos visto en las últimas décadas cambios bastante profundos en las familias el mismo concepto de familia ensamblada pero la situación real que atraviesa las paredes está en tensión con la institución familiar también o sea piensa en la escena clásica de la cena la cena familiar o el almuerzo familiar y en la mesa cada uno con su teléfono celular en vez de todos mirando la televisión por ejemplo o sea son transformaciones históricas que muestran cómo están cambiando los modos de vivir y cómo se desplazan también los problemas o los conflictos es mucho más individualizada cada uno con su teléfono su aparato digamos su dispositivo que le ofrece acceso a mundos millones de mundos que no están en esa mesa compartida con los miembros del núcleo familiar entonces eso es una tensión una tensión entre la pared de la casa y el mundo de las redes que es ilimitado y que por su propia ilimitad ilimitad por ser ilimitado eso también provoca problemas o sea porque el límite es problemático pero lo ilimitado también porque tenemos entonces muchísimas cosas a nuestra disposición pero no podemos hacer todo y tampoco y también ofrece toda una serie de conflictos sobre qué es exactamente lo que quiero entre tantos millones de películas tantos millones de posibilidades existenciales a dónde voy a dirigirme de nuevo el foco la concentración todos estos son problemas la procrastinación por ejemplo estos fenómenos contemporáneos que son problemas que están vinculados con esta nueva dinámica el tema de las otras instituciones y todas ellas yo creo que todas las instituciones modernas se ven desafiadas por estos conflictos de nuestra compatibilidad con las redes no es solamente por los aparatos los aparatos están ahí claramente perturban esa lógica de las paredes pero es sobre todo nuestros modos de vivir ahora que nos compatibilizamos con las redes entonces tenemos otros modos de vivir el tiempo otros modos de vivir el espacio y en el momento en que tenemos que adaptarnos a la institución moderna nos cuesta permanecer por ejemplo en el cine pensamos que es la institución que mejores había resistido a la perturbación de las redes aún así pasar dos horas seguidas sin conectar el celular en último tiempo antes de la pandemia ya era problemático o sea la gente no se aguantaba y bueno para no hablar de situaciones más clásicas como escuela conferencias Pau podríamos seguir como decías muchas horas más siguen apareciendo comentarios pero bueno no más que agradecerte enormemente por la claridad y la sencillez también con la que nos acercaste conceptos como tan complejos y tan ricos para seguir pensando y bueno y el objetivo de estas charlas es ese ¿no? como mirarnos tomar un poquito de distancia y poder entender estos fenómenos contemporáneos atravesados por las tecnologías de los que todos somos parte así que gracias y a todos los espectadores por haberlos acompañado los esperamos el próximo mes en nuestra próxima conferencia de este ciclo Repensando el Mañana Bueno muchísimas gracias también a vos a Telefónica y a virtualmente a todo el mundo que está ahí comentando y escuchando Muchas gracias chau chau para todos Muchas gracias Gracias